Musulmanes de todo el mundo se preparan para la fiesta de la ruptura del ayuno, el fin del Ramadán, el mes más importante del Islam. La festividad en tiempo de pandemia será muy diferente. Estas imágenes muestran que este año todo ha cambiado en Bangladesh durante los preparativos del Eid. Este año registramos mucho menos clientes. Hemos abierto nuestras tiendas durante los últimos cuatro días, pero no hemos vendido nada. Más de 400 muertes y 30.000 infecciones notificadas obligaron al país a ampliar sus restricciones de confinamiento hasta finales de mayo. Confinados en sus casas, muchos vivirán una experiencia muy diferente durante los tres días de fiesta. Como hay una pandemia nacional y no podemos hacer nuestras compras de Eid porque los mercados están cerrados, hemos donado a los pobres el dinero previsto para el Eid. Incluso en Europa, donde algunos países ya están relajando las restricciones, los preparativos de los festines se vieron obstaculizados por la prohibición de grandes reuniones. Creo que esta fiesta va a ser muy triste para mí porque nadie vendrá a visitarme y lo pasaré sola. Pero compraré comida, cocinaré como siempre y enviaré lo que haga a mis seres queridos para que lo disfruten en su casa. Con o sin restricciones, la mayoría de los musulmanes quiere celebrar con una comida opulenta el fin de un largo mes de ayuno.